Estaba Calderón y García Luna, y la señora camina y sacan la foto, pero como si fuese una gracia en donde él, García Luna, la está viendo de manera irrespetuosa, y sale la foto con una prepotencia el señor García Luna, siendo un servidor público, estando de por medio una visita presidencial, pero eso ni el Reforma, ni el Universal, ni, repito, las televisoras. Pero eso, estamos hablando de la época del poder, cuando se sentían absolutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!